Quiero que la pipa me quite lo malo que soy, cagapado Bieneros del universo 7 por fin están reunidos No paro, pero claro que paro, vi que a la taro Los centavos no son raros cuando me dicen que me jale, me jalo Ando a las 7 de la mañana desvelado y todo por una garpa pánica